Mi gente del Movimiento Urbano, dale like y comparte. Te vamos a hacer un resumen rápido de lo que ha pasado en lo que es la música urbana y todo lo que tiene que ver con la música urbana. Acá en Colombia los artistas como Ryan Castro pues bajaron su nivel, no pegaron como vinieron pegando en el 2022. Entonces, dedito de abajo para Ryan Castro. J Balvin sacó su nuevo tema, por ahí que colmillos que no sé qué, pero tampoco, dedo abajo para J Balvin en este 2023 que no se pega ni con Crazy Glue. La Siempre, La Bichota, nuevos temas con peso pluma, nuevos temas y ahí haciendo conciertos, cobrando bastante, ganándose premios, gaviotas de oro en Chile, todas esas cosas. Karol G, dedo arriba está la que está más pegada, tiene un nivel demasiado alto Karol G. Felicidades a Karol G que tenga un 2024 muy, 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 muy duro. Eso es lo que tiene que ver con los artistas colombianos. Farina, la nena fina, nada que pega, sacó con champón y nada. De pronto en 2024 sea su año donde saque el batatazo como lo hizo Karol G cuando sacó La Bichota y cuando sacó la canción que cantan los manes, que son como medio maricones. ¿Cómo es que se llama esa canción? La que los manes la cantan como loco. Ay, se me está pasando la que... Pero si le ponen la... Bueno, si ustedes se recuerdan de ese tema, bueno, me lo escriben ahí en los comentarios. Ojalá a Farina le pase lo mismo. Y si nos vamos por la B de Puerto Rico, va. Puerto Rico, pues, Residente suspendió el lanzamiento de su nuevo disco por estar apoyando lo que era de... de allá de Palestina y esas cosas. Entonces, pues, se metió a apoyar eso y dejó su nuevo disco para el 2024. Éxito para Residente, éxito y buena labor. A fuego con el Calle 13. También que tenemos por Puerto Rico. Así que Anuel, pues, sacando sus temas buenos. Ahora con el nuevo manejo de... de DJ Julián. Díselo Julián. Díselo Julián. Eso, como dice Arcángel. Bien por Anuel. Ahí salió de República Dominicana que lo tenían, pero asfixiado. Ay, Aileen lo tenía asfixiado. Salió y está sacando musiquita comercial y bueno. Y lo más relevante de Puerto Rico en estos últimos finales de año fue la masacre de Arcángel contra Anuel. Se prendió la Navidad con FN8, con Narcan, con 3 a 0. Le tiró una trilogía. Una trilogía más hijueputa que la del Señor de los Anillos. Le tiró una trilogía bien hijueputa ahí. Y acabó con Anuel. Y eso le sirvió para Arcángel, siendo de la vieja escuela, estar ahora en la boca de todo el mundo. Eso hicieron TikTok. Ja, me llamé yo mismo. Así, eso fue una locura. Felicidades por Arcángel. Dedo arriba para Arcángel. Y dedito medio medio para Anuel. Por ahí siguió pegando. Eso es lo más relevante que ha pasado por la gente de Puerto Rico, ¿no? Ah, y un dato importante, ¿no? De que el Siki Tari Tari Yankee decidió cerrar por fin su carrera musical después de más de 20 años de carreras y de éxito. Entonces decidió cerrar eso y va a dedicarse a lo que son los caminos de Dios. Amén por Tari Yankee. Digan amén. 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 Muy bien. Así está. Eso es lo que... Y por el otro lado de República Dominicana, pues lo mismo, ¿no? El Napo que le tiró una tiradera al señor Aldeano. Aldeano le respondió. Bueno, ahí el Napo le sigue para que se ganara a sus chavitos, para que siga pagando la casa de su mamá. Y en República Dominicana, Rochi desaparecido. Ángel Dior desaparecido. Honguito desaparecido. La perversa desaparecida. En República Dominicana todo el mundo está desaparecido. Acho, puñeta. No hay nada en República Dominicana en este momento que tú digas. ¡Bum! Sonó. El único respeto. Yo respeto. Wilmer Robert, papi. Eso ya es aparte. Eso no lo meto acá. Ese no es genérico. Ese es un monstruo. Wilmer Robert. Dejémoslo aparte. De resto de República Dominicana en este momento no ha botado nada. No ha botado un palo. Alfa, lo mismo de siempre. Ya ustedes saben. Eso es lo más importante que ha pasado por esos lados de República Dominicana. Y lo de siempre, ¿no? Yailin la más viral. O Yailin la más polémica. O Yailin la más tóxica. En la relación que lleva, en la relación amorosa que lleva ahora con el colaborador. Con este, con Tekashi, 6ix9ine. Que Tekashi le pegó, que no le pegó. Por ahí sale una foto con los hinchados y tal. Y al final, Yailin sacó un tema nuevo. La Bad Girl, algo así. Y sale con Tekashi diciendo no sabemos si eso era marketing. Era marketing. Eso era marketing para de pronto vender más boletos. Y tener más views. Bueno, no sabemos. Felicidades a ellos en su relación tóxica. O no sé qué carajo sea. Muchachos, eso es lo más importante que ha pasado en el 2023. Y la noticia que todos sabían y que todos querían. Los seguidores del Cancerbero. Los que todos querían. Que se limpiara su nombre. Cancerbero no se suicidó. Pero su ex-manager acaba de confesar que lo apuñaló dos veces. Le metió un tubo por la cara. Le rompió los dientes. Le bajó los pantalones. Los lanzó por una ventana. Y hicieron un complot antes de haberlo drogado y dormido. Para un problema que tuvo ella con su esposo. Porque no le dio un dinero. Entonces que le tenía envidia que hacer. Pero bueno, ya ustedes saben eso. Porque esa noticia está regada. Así que ahí los dejo muchachos. Resumen de 2023. Y que tengan un feliz año. Dale like y comparte. Si tú ves el video y no le das like. Y no le das comparte. No entiendo. Si lo estás viendo. Oye, sígueme. Vamos por esos 3 mil seguidores. A fuego. Movimiento Urbano en la Casa.